Esto pasó en Radio Noticias. Desde nuestro lugar hemos decidido, desde la agrupación Unidos y Organizados, estamos dando de comer en el local que tenemos en Tucumán al 890, tres veces en la semana, lunes, miércoles y viernes, en el horario más o menos de a partir de las 19.30 horas. Ahí le estamos dando de cenar a la gente obviamente que se acerca al local y a la gente que conocemos que está muy mal económicamente y que realmente no puede llegar a fin de mes. Entonces por lo menos le damos la posibilidad de que tengan un plato más de comida. Es muy difícil lo que está pasando. Hablamos todo el tiempo con mucha gente ahí en el local. Te cuento que más allá de la cena también tenemos un merendero, que van muchos chicos. Bueno, y ellos obviamente tratamos de contenerlo, ¿no? Lo que podemos desde la agrupación es una contención. Bueno, también le brindamos talleres. Tratamos de que se vayan lo más contentos posible. Inclusive lo que quiero comentar también que, bueno, anoche por ejemplo comenzamos con la cena acá en el local de Tucumán y, bueno, hubo más o menos alrededor de 45 personas cenando. Bueno, eso lo vamos a estar haciendo, te vuelvo a repetir, lunes, miércoles y viernes. Lo vuelvo a repetir más que nada porque para que la gente sepa que, bueno, que puede contar con nosotros y que, bueno, que obviamente vamos a estar ahí para ellos. Después también tenemos otro local en Santa Teresita. Tenemos a los compañeros allá en Santa Teresita que están en Diagonal 20, 844, que también, bueno, está colaborando una agrupación, un conjunto de agrupaciones kirchneristas que tenemos ahí a la CTA, Frente Grande, Forja y Unión Ferrovia Airea. También esos son los compañeros que se sumaron a raíz de esta situación, el gobierno que tenemos, lamentable. No queda otra que poder brindarle a la gente, en realidad, un plato de comida. Es decir que la gente se confió mucho en el cambiemos, en el cambio. Y la verdad que está muy arrepentida. O sea, lo vive uno día a día. Imagínate que una familia que tiene un ingreso, obviamente, o sea, un ingreso en lo que es el conjunto familiar, no me quiero imaginar, obviamente, la gente que nosotros nos encontramos todos los días en la calle. Sí. La verdad que es mucha tristeza, o sea, que no tengan para comer, que no tengan para vestirse, que tengan, a ver, es un conjunto de familia que por ahí uno lo va a ver, que sean la mamá, el papá y cinco chicos, y que realmente no tengan para comer, es mucha tristeza. La verdad que sí. O sea, no estábamos mejor que antes. Porque obviamente hace tres años atrás, por ejemplo, podías ir a comprar algo al supermercado, podías comprar una garrafa y no decir, me sale 250 pesos una garrafa, qué horror. Hacemos, o sea, porque aparte de no tener un ingreso en la familia, ¿cómo haces? Somos Radio Noticias.